Queremos informarle a la ciudadanía que a partir de la fecha vamos a dar inicio a la apertura de las ágoras del municipio de Bucaramanga con el propósito de establecer ese lugar de encuentro ciudadano, ese lugar en el que desarrollamos actividades sociales, culturales, actividades deportivas. En estos momentos nos encontramos en estas ágoras recepcionando las personas que quieran postularse al bono Colombia Mayor para asistir vía transferencia monetaria a las personas mayores del municipio de Bucaramanga que se encuentren en dificultades socioeconómicas. Invitamos a los ciudadanos a participar en las ágoras, en las actividades que allí se realizan, por supuesto aún conservando las medidas de bioseguridad y prevención contra el COVID-19.